2020 ha sido un año distinto, en el que todo lo malo que nos ha pasado ha conseguido sacar todo lo bueno que llevábamos dentro. Y lo bueno no solo han sido los 2.650 millones de euros de facturación, ni nuestros 128 puntos de venta, ni que el 93% de nuestros 14.300 empleados sean accionistas, ni que nuestra contribución tributaria al país sea de más de 347,1 millones de euros, ni los 1.103 millones de compras a proveedores españoles, o que nuestra actividad suponga el 0,36 del Producto Interior Bruto. Lo bueno también ha sido nuestra capacidad de adaptación, 160,1 millones de euros de facturación con la venta a distancia. Nuestra capacidad de reinvención ha sido increíble, y la confianza de nuestros clientes también. Sin ellos y sin nuestros colaboradores, nada de esto habría sido posible. Sí, ha sido un año distinto, pero hemos sacado lo mejor de nosotros, y hemos descubierto que cambiar el mundo está en nuestras manos. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.